¿Qué es la propuesta de muestreo? Que oportunamente se le entrega también al beneficio copia, en donde están especificados cuáles son los residuos que van a ser muestreados en esa cosecha. Una vez que se definió cuál residuos es el que tiene que ser muestreados, el técnico de la regional visita ese residuos y verifica que haya al menos el 10% del café que todos los días llega normalmente a ese residuos. Una vez que determinó que ya ha llegado el 10%, procede a tomar la muestra. El técnico ingresa al residuos, toma de diferentes partes del residuos una sumuestra, de cuatro puntos al menos, para hacer una muestra compuesta. De esa muestra compuesta entonces procede a llevarla a una cajuela debidamente verificada y de uso específicamente para la toma de muestras de rendimientos, en donde el técnico hace del saco, pasa a la cajuela y con una medida rasera verifica que la cantidad adecuada ha quedado en la cajuela. No se hace ningún proceso de compactación en la cajuela, sino simplemente por caída libre y por raseo. Una vez que se verificó que esa cajuela corresponde a las dimensiones ideales y ha sido verificada a través del raseo, se procede a colocarla en un saco. De ahí en adelante esa muestra continúa en el proceso con una colilla, una colilla de estas que es la que donde le damos el seguimiento y en adelante mantendrá esta colilla durante todo el proceso de beneficiado. Manteniendo información en ella, donde son los pesos en pergamino, los pesos en oro, la humedad, que es muy importante. De hecho, todas las muestras que estamos procesando en el beneficio se ajustan al 11% de humedad, de tal forma que el beneficiado no afecte el rendimiento como tal de cada muestra. Una vez que entonces el técnico hizo ese procedimiento de la toma de la muestra, en adelante se emite un recibo en donde se deja evidencia ante el beneficio que en ese sitio, en ese momento, alguien del beneficio verificó que el procedimiento se estaba cumpliendo. Y en adelante el ICAFE entonces procede al pago de las muestras que le tomamos a cada uno de los beneficios que son sujetos al muestreo. De ahí en adelante otra vez pasa esa muestra a ser procesada por el ICAFE, por los medios tradicionales que cualquier beneficio estaría utilizando, para obtener la cantidad de café oro que obtenemos de esa muestra que actualmente es de una cajuela. Entonces este es el procedimiento que utilizamos para esa toma de muestras que es fundamental y que es muy sensible. Todos los años hacemos el ejercicio en octubre del cálculo de rendimientos de beneficiado y comparamos los rendimientos técnicos con los rendimientos reportados por los beneficios.